Sin dudas. Bueno, también han recibido en los últimos días, en realidad, fue la última visita que podemos nombrar, pero ya se viene trabajando mucho junto con Lía Esperanzina y este proyecto, los valores del fútbol, ¿no? Ya han recibido a prácticamente todo el grupo interdisciplinario y también la respuesta de los chiquitos que también se aprenden en estos talleres. Sí, sí, sin duda. Es la tercera vez que vienen acá del club, que también lo realizamos en el Quincho, generalmente se dividen en dos grupos, los más chiquititos, después los más grandes, digamos, todas las categorías federadas. Y realmente a los chicos les gusta, se interesan de los valores, después una de nutrición también, que fueron muy, muy importantes, muy interesantes. Y a los chicos les gusta, digamos, ¿no? Les llama la atención, los hacen trabajar, interactúan, está bueno y les va quedando, ¿no? Obvio, mucho por ahí hablamos de que por ahí los padres cometen el error de incentivar un poco erróneamente a los chicos sobre qué es el fútbol, la competencia, y por ahí esto viene un poco a alivianar a que es un juego y que, bueno, más allá de que es una competencia, ellos tienen ahora el momento de disfrutar. De aprender, de disfrutar, digamos, y lo que se está haciendo también con algunas instituciones ya, como es algo común en el rugby, el tercer tiempo, que dicen después de finalizado el partido, con las categorías más chiquititas, con la octava, se juntan y comen algo, toman unas gaseosas, comparten. Son todos iguales. ¿No es cierto? Sí, que en realidad está muy lindo, muy bueno, digamos, sí, sí. Que los grandes veamos que los chicos comparten y eso les va a hacer muy bien, tanto los chicos como los padres, a todos, digamos, ¿no? Siempre empezar desde los más chiquititos por ahí a veces. Por supuesto, sí, 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 es así. En realidad, eso que ha encarado la liga ha tenido muchísima aceptación, no solamente acá, sino en todos los clubes que han visitado, supongo que debe ser igual, ¿no? Sí, está muy bien, está muy muy bien. Bien. Bueno, Adrián, ¿hasta cuándo hay tiempo, volvamos con lo de la pizza, hasta cuándo hay tiempo de reservar? Hasta mañana, sí, porque el menú, digamos, lo da, no hay problema. Lo que sí, digamos, no demoren mucho, digamos, porque siempre y generalmente se junta bastante gente, pero hasta mañana lo pueden confirmar al Facebook del CIF, al club, a cualquier miembro de la comisión, de la subcomisión, digamos, ¿no es cierto? Pueden reservar, están los teléfonos, así que a cualquier miembro de la subcomisión, en el club, en el Facebook del CIF, del fútbol infantil, así que los esperamos a todos, los esperamos para mañana, para pasar un buen momento, como siempre se pasó con el tema de las pizzas, comer unas buenas pizzas, y después pasar un buen rato agradable con un karaoke. Con un karaoke. Y animarse todos. Y animarse, sí, sí. También, si me permitís, digamos, para el sábado, para el fin de semana, invitar a todos los padres, a todos, las seis categorías van a jugar acá de local, la octava y séptima junior lo van a hacer con Santa Clara a partir de las 12. Y una vez finalizados esos dos partidos, a las 2 de la tarde, están arrancando las otras 4 categorías, también de local, con Argentino de López. Así que, por primera vez en el año, tenemos las 6 categorías que van a estar jugando en el mismo horario, en el mismo tiempo, así que los invitamos a todos que se acerquen a Rogelio a ver a los chicos. Y el domingo, la escuelita, todas las categorías, hay un torneo en San Jerónimo Norte, un encuentro, así que todas las categorías de escuelita se van a estar trasladando a San Jerónimo Norte, van a pasar el Día del Niño en San Jerónimo Norte, ahí va a haber unos presentes seguramente, así que lo van a pasar también. Bueno, se reanuda el fútbol, el fin de semana. Sí, en realidad sí, venimos de un año bastante atípico con el Mundial, después, bueno, 7 días que no hubo actividad por el felicimiento del presidente de la AFA, digamos. Sí, venimos medio atrasados, me parece, con los torneos, vamos a ver cómo pueden equiparar después para no llegar tan tarde, digamos. Sí, aprovecharán los peleados. Claro, seguramente, sí, porque si no se van a prolongar mucho, digamos. Claro, y después las altas temperaturas con los chicos es muy difícil. Sí, sí, después hay que empezar a jugar a las 4 y 4 de la tarde, así que... Sí, sí, es así.